hola ¿qué tal estáis? espero que muy bien estamos aquí en Blasphemius cada día lo pronuncio diferente capítulo 2 capítulo donde estaremos más perdidos todavía, no he leído al final nada porque dije, bueno voy a leer algo de la historia, no sé qué, no he leído nada lo que sí que acabo de mirar ahora o sea hace un minuto, es las ubicaciones de nuestra amiga Candelaria ¿quién es esa? la que era la curandera ¿no? aquí podíamos pasar, aquí teníamos cosas que pillar y aquí también, me cago en panini aquí teníamos lo de la sangre que también tendríamos que hacerlo, o no, no lo sé la verdad no me acuerdo ahí tenemos tres ubicaciones de la chiquilla esta, tenemos la tumba de la misericordia, el camposanto de las cumbres, que creo que ese es el que yo pillé, y los lienzos durmientes, así que voy a echar un vistazo así a priori a ver dónde cojones es, creo que el primero es por aquí por aquí está la Candelaria creo ¿esto qué es? no lo sé pero me parece que la Candelaria está aquí, tendría que haber puesto un icono ah, de hecho esta zona es la que iba la... sí, 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 esto es albero vale, sí, Candelaria está, una es aquí, perfecto luego tengo la tumba de la misericordia que no sé dónde está que parece que está como más abajo por aquí quizás porque esto qué es Serranía del Ocaso Perpetuo esto es Yermo de las Iglesias donde marchitan los olivos esta parte es Camposanto de la Cumbre lo ve, ahí lo pone perfecto me falta tumba de la misericordia y los lienzos durmientes cerraría esto es Jondo que ya lo hicimos casi al completo diría yo ahora mismo estamos incluso más hacia abajo lo cual no sé si va a ser más complicado y por aquí ya está ¿no? vale, pues voy a seguir bajando por aquí también tenemos todavía zona a la que ir parece ¿no? ah, pero por aquí creo que no se podía ir porque necesitábamos una magia o algo bueno, de momento ¿esto qué le pasa? el pobre de momento vamos a ir por aquí abajo el juego me está gustando muy bien nos acordamos de las cosas ay, chaval vaya capón vaya collejón que me ha dado la colega tres más y ya está tres más no, un golpe más vale me lo he comido también no puedo no debería comer tanto me cago en su prima pues ahora la vuelta hacia atrás va a ser chunga mejoramos los viales estos así que guay a ver, por ahí entiendo que no hay nada a lo mejor si rompemos la estatua aparece algo ¿no? podría ojo y esto que oh, teletransporte dímelo esto es un teleport ¿no? ¿hacia dónde? oh, qué guapo asciende el quejido y esto es albero pues vamos a ir albero directamente lol, mira dónde estoy ahora vamos a pillar esto que es ramillete de tomillo qué rico ¿cómo? manojo de hierbas aromáticas en el pasado comunes entre los riscos de las fronteras de bronce hoy sin embargo su escasez la hace cada vez más preciada sobre todo por aquellos que disciernen sus capacidades curativas ya me imaginaba yo que iba a ser eso le damos a la mierda esta nos lo cargamos y ahora estamos esto me cojo ah, esto era de la zona esta de de mejorar armas y demás tengo 5600 ojo cuidado que voy loco y de momento estaría bien quizás pillar el ataque fuerte o algo así ¿no? a ver esto cuesta 500 aprovecha la velocidad de una caída a ver esto estaría bien pillarlo son 500 tampoco es tanto realiza un cuarto ataque y finalización de combo está guay lo que pasa que no llegamos muchas veces al tercer combo o sea al tercer ataque con lo cual el cuarto más complicado por tempo si me dijeras que aumenta la velocidad de ataque pues entonces sí ¿no? entonces sí de momento en cuanto a mejorar el arma y tal pues ahí se queda y bueno vamos a aprovechar y vamos a hablar con el señor de los huesos que estaba por aquí y de hecho ahí a la derecha había algo que creo que no llegué a mirarlo ¿no? o sí no sé lo que había a lo mejor había un de esto de líquido de sangre ¿no? buenos días señor mira, mira, mira oíd el crujir de los huesos en la oscuridad ¿vale? los huesos os agradecen vuestro favor traed el resto de huesos ante mí penitente vale ¿cuánto dinero me han dado? porque yo veo que sigo teniendo lo mismo me cago en panini loco esto tiene pinta como de puerta ¿no? me lo parece a mí 5600 es lo que tengo me cago en todo lo cagable tengo nada ¿y esto qué es? ah, vale sí, esta es la zona por la que yo fui hacia abajo y fui a hablar con el colega este vale, 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 vale me gusta la la música tío me gusta la música tengo 4 querubines y tengo el 30% del mapeado eh vamos a ello al vero pues vámonos que nos vamos hacia arriba para darle el tomillo a este buen señor aquí está y ahí vamos quiere entregar ramillete de tomillo entregado me da algo porque de momento misericordioso sea experiente con vuestra aportación la obra de esta cofradía continúa vale y ya está has obtenido lágrimas de enmienda y me ha dado un poquito me ha dado 100 ¿no? bueno, creo que me ha dado 99 puntos solo no, 99 ¿cómo? fíjate que aquí me aparece 5594 y aquí 6094 esto es un leve bug porque no se ha actualizado bueno, que me ha dado bastante ¿no? me ha dado unos 600 me ha dado 600 grande el tío vale, pues vamos a mejorar entonces algo diría yo ¿no? creo que sí vale, ¿qué me ha dado por cierto la tontería? eh me ha dado un objeto que es ¿cuál? aquí tengo ya unos cuantos anular de piedra vestida tal, tal, tal reduce el tiempo de recuperación de la esquiva esto alabastro bruñido su destello lunar permite al penitente bloquear ataques que vengan de su espalda esto está guay de momento como que no me interesa y que es lo que me ha dado realmente porque no me ha dado nada de aquí de aquí tampoco de aquí tampoco corazón de la santa purga esto lo ah, es verdad esto lo podía poner pero no me interesaba porque impide el uso de matraces espina por aquí tampoco ¿qué cojones me ha dado, tío? me ha dado algo y no sé muy bien ¿esto era? a lo mejor era esto no lo sé, tío no sé lo que era pero bueno no sé si hablar con él voy a hablar un momento con él con el bueno de Paco ¿no? el bueno de Paco el niño ese con con aspecto ¿vale? que estaba aquí ¿no? si no me equivoco aquí estaba hablamos un momento a ver qué necesita vale sigue necesitando otro Azoque vale, vale, vale y nos mejora bueno, esto es lo que nos mejora como ya sabéis lágrimas de enmienda ah, vale lo que me ha dado vale, joder vale son lágrimas de enmienda lo que me ha dado ok que sí, sí no me rayes vale estaba yo rayado pero sí, es verdad me ha dado lágrimas de enmienda que son los son los puntos ¿no? es el dinero ¿me cago? en todo vale buenísima y ahora pues vamos a usar el teleport aunque me gustaría curarme un poquitín la verdad pero bueno de momento debería pillar aquí alguna habilidad por ejemplo el ataque fuerte vamos a pillar el ataque fuerte ¿no? porque el de caída el de caída parece bueno puedo pillar los dos pero voy a pillar primero este vamos a desbloquear desbloqueadito vale ahora tenemos ah lo que pasa que no me puedo mover que putada no me gusta me he gastado creo que 500 para nada realmente no me convence en fin vamos por esta mano que tiene cositas y de momento ojo cuidado tenemos ahí una especie de castillo con un pedazo puente que chulo y tendremos que ir para arriba también ¿no? de momento vamos otra vez de nuevo hacia aquí asciende el quejido y aquí estamos y aquí tenemos una nube de esta vale es que tenemos que hablar con la no me lo creo vale estos enemigos son fáciles y donde está el otro vale uy buen esquive buen esquive perfecto ya está vamos a curarnos madre mía estaba nada de vida no me fijo no me fijo cuidado que te caes campeón y hasta luego claro es que me encantaría hacer el ataque fuerte moviéndome tío como como veis el juego este es como muy lento es como muy lento tío hola lo había esquivado ¿no? vale perfecto y aquí tenemos el problema de la nube es que por aquí no puedo bueno puedo ir vale tranquilidad y puedo ir por aquí así que bien lo que pasa que al saltar contra los fantasmitas estos me hago pupita ¿qué dices? ah vale por aquí me he asustado por un momento digo coño que no puedo que no puedo acceder arriba ojo ¿y esto qué es? esto es para mejorar el arma quizás no ¿qué es esto? ¿limpiar tu culpa a cambio de 400? no la verdad es que no la culpa es la barrita esta azul ¿no? en principio no me interesa lol me la acabo de cargar y no sé si eso está bien o qué no ocurre nada vale pero aquí hay algo no ocurre nada pero aquí hay algo que debería pasar lo que no entiendo es que a lo mejor la he liado no me cago en todo que quería ¿qué haces? joder la de iglesia amigos la de iglesia ¿dónde estoy? estoy aquí ¿no? asciende el quejido vale vamos a poner tesoro o algo así ¿no? no puedo colocarlo estaría bien colocarlo fuera del mapa o algo pero bueno en fin que aquí no hay nada ¿no? no ocurre nada ay que coraje bueno ya vendremos ya vendremos en principio es que no se puede hacer absolutamente nada vamos a bajar por aquí rápido y no pasa nada ah bueno se puede seguir bajando vale muere amigo eh problema ah quería que esto se iba a romper el otro sí que se rompe diría yo ah pues no y hay que bajar por aquí pues de momento me estoy comiendo mucho daño y eso no me mola pero bueno que dices loca me cago en tu prima amiga pues nada golpecito a golpecito ya está ah y me da también la desgraciada y bueno no saltes no saltes que eres tonto tonto más uno tío eres eres tonto más uno loco vale bueno no estamos lejos además necesitaba un poquito más de vida y demás para lo que para lo que se viene vamos a pasar de esta nos cargamos a este venga hasta luego y vámonos venga aquí voy a tener que asco de enemigos tío son muy molestos porque al o sea al atacarles tío o sea al atacarles yo a por ellos me hago daño tío porque no llego a buena hasta luego no que dices que dices que dices que dices que falso que falso no me estaba dando loco no me estaba dando o sea me tendría que dar en la cara o sea porque es un gas da igual loco acabo un panini ya tío está a puntito bueno y me doy y me doy yo solo coño aparta joder aparta historia bueno no leo ay señor con la tontería gracias gracias por morirte ya ya me da igual que me de porque como me tengo que curar de todas formas bueno 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 al límite mira todo lo que cura obviamente eso no lo puedo pillar vamos a poner aquí donde estoy estoy en esta parte aquí hay tesoro pero con con gas vale como puedo ponerlo pongo voy a ponerlo azulito vale vale y ahora la loca esta me ha dado tío de verdad vale y ahora donde sale por la cara ahí saltame joder le tengo que dar de primera porque si no tío que coñazo de enemigo tío que rollo de verdad es súper simple que me ha matado antes pero es que es que es una mierda tío vaya basura de enemigo bueno lo que tú digas me ha dado no no es que no se le puede dar ah y me da tío me cago en tu prima loco ah y me da también muy bien ahí está el otro que rollo tío que rollo milagro monumental pero monumental ojalá no volver aquí tío ojalá no volver aquí yo tío de verdad basta que asco de enemigo que asco de enemigo por favor uff de milagro que además no se le puede dar después es que es súper lento el juego menos mal qué suerte es que es súper lento el juego tío es súper súper lento tengo es que entre que reaparece y me lo cargo joder es súper mierda y lo peor es que estoy tocadísimo de vida venga para tu casa tío de verdad me tenías que dar y me da y me da tío y me da el desgraciado por favor que haya vida aquí no va a haber vida y no va a haber una mierda y es que lo peor es que voy a tener lo que hacer otra vez y espérate que no haya aquí algo que de verdad que puta basura que esto es una basura gente este sistema de juego es una basura es súper lento tío es una puta mierda no me gusta nada me voy de aquí toma por culo me voy de aquí pero con el teleport que el teleport está aquí que es la mano vaya mierda así te lo digo vaya basura pero basurilla pero basurilla enorme tío pero enorme o sea horrible horrible de verdad horrible vamos a viajar aquí voy a ir a por las defensas y me voy a poner más defensivo y ya está pero no me debería haber gastado dinero tengo 6.000 con la tontería y ahora el objetivo sería pillar el ascensor que está por aquí arriba que hay aquí ah no esta es la planta normal no no de verdad o sea no me gusta tío no me ha gustado nada es que el sistema es súper lento la chica el fantasma este de las dos espadas o sea de la espada tienes que darle esperar a que venga a darle uno es súper lento tío y yo que lo haga más rápido pero que tú también puedas darle más rápido ¿no? digo yo un toque solo vaya basura vaya basura ya te digo vamos a pillar aquí esto aumentando la defensa de quien la porte vamos a comprarla es un dineral pero bueno creo que está bien esto creo que no era interesante esto lo que hacía era vital vale lo de vital de la tal y esto que era costaba 800 exacto pues no lo entiendo uno uno de los tres uno de los tres vestigios de una ceremonia inacabada las heridas causadas por un juramento roto difícilmente me encuentran sanación ni idea no sé para qué es esto voy a hacer un pequeño corte vale vamos a colocarnos lo que tendría siendo a ver tengo el cascabel este que lo que hacía era lo de la defensa mágica y luego tengo lo de las defensas de penitente puedo ponerme full defensa así a priori yo voy a hacer eso aumenta las defensas y este aumenta las defensas ligeramente o sea ligeramente más normal igual a mucho entiendo o sea que ahora mismo debería ser un tanque yo vale por otra parte la cosa esa que vale 800 si no me equivoco vamos a ir por aquí en esta ocasión para ver qué más cosas me he dejado inventario no quiero vale es que quiero conseguir ya cosas de esta roja es que de momento creo que voy bastante lento y también otra cosa es que tengo que encontrar a la otra muchacha por aquí todavía no he ido esto lo tengo que pillar esto no sé si lo podré rellenar y por aquí creo que también se podía ir así a priori antes de ir para acá lo suyo sería subir ¿no? por este sitio pero lo dicho lo primero es que voy a ir voy a bajar por aquí tranquilamente a ver qué hay vamos a ver puf verdad que era un poco rollo llegar a ver por aquí vamos a ir a lo seguro para que aquí hay una puerta esta puerta nos lleva a este sitio que no llegué yo a encontrarlo ojo cuidado ya te he visto vale muerto no tenía que comer ¿cuánta vida manquita ahora? pues no lo sé no le he dado le he dado tarde el problema vale mierda tío de verdad que puto coñazo que sois ¿dónde está el otro desgraciado? ¿quieres subir? me voy a curar también ya está y no había otra me la he cargado bien por fin vale a ver te he visto amiga me cago en tu puta madre puto juego de mierda coño ¿cómo te caes ahí tío? ¿cómo cojones te caes ahí loco? ¿cómo coño se ha caído? no tenía sentido y además ni se ha agarrado ni nada joder las gilipolleces estas tío la magia de momento me da igual que me la elimine no sé las cosas como son tío pero otra vez a cargarse a las notas estos venga a tu puta casa ya para estar joder tío le puedes pegar le puedes pegar bueno estupendo bueno uy uy no saltes eres lentísimo que rollaco tío son super lentos tronco son super mega lentos no como me tire de nuevo ya está aquí no había más nada solo esto y que es lo que he pillado restos capilares que tentudia de tentudia vale de tentudia restos del cabello espinado de la ejecutada novicia tentudia que fueron separados del resto de su cuerpo para que no obtuvieran santa sepultura vale y ya está y no hay más nada aquí no sé si por ahí abajo se podrá ir no me la voy a jugar de momento porque aquí no hay más nada vale pues no sé por qué pensaba que iba a ser otro camino más más largo o algo vamos a quitar esto y vamos a ver por dónde más puedo ir por aquí todavía me faltan cosas así que vamos a poner el verde que es un buen marcador y luego por aquí también había cosas por aquí como que no puedo pillar vale y había otra cosa que era roja vale que me lo voy a poner me lo voy a poner así en plan rojito y era aquí creo así que lo voy a poner ahí vale algo más es la pregunta por aquí se puede bajar no por aquí se puede bajar gente en fondo o sea que aquí hay cosas que me he dejado aquí hay cosas mías de muerto y tal y la cosa esta que es lo que era tío es que el problema es que no me acuerdo vale esto era la mano y esto era el gas vale perfecto el azul va a ser el gas porque no hay verde si hay verde pero pero vamos a poner el verde vamos a poner verde que aquí hay gas y donde más esta es la otra mano perfecto creo que deberíamos seguir hacia adelante por ahí o por aquí por ejemplo también hay algo voy a ponerlo así en verdecito aunque el verdecito era el gas si el verdecito era el gas vamos a ponerlo azul vale mejor bien y por aquí también se puede ir bueno vamos a intentar recuperar estas cosas no porque la verdad es que estoy fatal vamos a intentar recuperar todas las cosas estas que debo no estoy por aquí vamos para arriba así que venga lo que pasa que seguramente muera pero bueno más que nada porque si ya estoy tocado además esta parte es como más complicada pero bueno se hará lo que se pueda vámonos y vámonos que además aquí es que había enemigos como este muy molesto vale bien el objetivo es sobre todo no vale podré darle vale bien perfecto bueno dentro que cabe bastante bien vale por aquí a la derecha creo que no había nada o mejor dicho ya estaba hecho todo vale como veis lo puedo cortar eso está bien mierda ahí está quería aprovecharlo vale y por aquí es donde me había dejado yo las cosas vamos a curarlo por lo que pueda pasar vamos a aprovechar el aire vale vamos a pasar de este bro lo ve aquí hay cosas rojas le he dado le he intentado dar pero bueno venga muere vale que más me queda por aquí vale esto está hecho terminamos de subir o va a ser demasiado lío es que puedo morir ¿no? claro y eso rojo será para poner una plataforma lógicamente vale por aquí arriba se puede seguir subiendo y aquí tenía lo de la el líquido este que no sé a ver restaurar salud no no quiero restaurar nada tengo 1500 estoy bien de dinero bien buen alcance que tenemos realmente vale por ahí había un objeto que ya pillamos y por aquí era a la derecha vale lo dicho podemos bajar completamente que creo que podría lo que pasa es que está muy arriba ¿no? a lo mejor lo suyo sería terminar de subir no lo sé no lo sé la verdad lo que pasa es que aquí se me puede complicar bueno me voy a curar muy bien Pablo y ya está vale lo que pasa que luego había enemigos muy molestos que no sé si debería ir por aquí o por el otro pero bueno venga sopla soplamiento ahí está muy justo creo yo lo ves ahí arriba hay peñita para tu casa amigo vale derecha pero que no hay nada si hay esto que no sé muy bien claro es que no tengo ni idea de que cojones es esto loco voy a poner aquí es que no sé si era a lo mejor algún objeto o que cojones era voy a ponerlo en azul pero vamos es que ni idea y muere vale vamos a esperar un poco para poder acceder arriba vale ya podemos llegar y vamos rapidito ahora me cago en tu prima mía estaba de más a nada cuánto me queda ya me queda nada ya estoy casi arriba hubiese sido más rápido de la otra forma seguramente sí pero bueno también por farmear un poco qué os parece lo del farmeito a ver qué tenemos por aquí en principio no deberíamos tener nada vale aquí era lo del caballero es verdad y aquí teníamos las colegas estas las de las campanas qué cojones no me lo puto creo tío de verdad es que es increíble lo mío me he dado con la mierda esa tío es increíble bueno pues nada hemos farmeado un poquito al menos algo es algo así que vamos a ir ahora por el otro lado era este ¿no? de aquí entiendo que sí porque para abajo como que tiene mala pinta ¿no? vale vamos a recoger lo que hemos ¿dónde estoy yo? aquí vale es por la izquierda amigo y esto hay que levantarlo de alguna forma que de momento pues nos da un poquito igual bien esta zona estaba guapa también vale pregunta ¿por la izquierda qué cojones hay? pues no lo sé pero en principio vamos a curarnos aquí entre comillas curarnos porque estamos perfectamente pero lo que busco ahora mismo es pillar esto así que vamos a reventar a la anciana esta bruja asquerosa y ya está vale ya se nos ha cortado eso un poquito que es importante va a ser importante también cuando tengamos que luchar contra un boss y podamos usar bien la magia así que voy a irme un momento por aquí de momento eh tío por favor píllalo bien anda venga ya vale porque por aquí arriba como que se puede ir joder y me muevo lo justo tío lo había calculado perfecto madre mía que me da la loca esta ya está bien loca vale y a ver que tenemos por arriba porque creo que por arriba como que me faltan cosas aquí es donde me encontré por primera vez al enemigo este de aquí a este me lo podría haber cargado pero bueno no pasa nada 3, 2, 1 y vale y por arriba no se puede ah se puede ir pero es una escalera vale 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 vamos a poner un indicador que digas tú por aquí no pero claro que indicador es ese no me gustan nada los indicadores estos de aquí tío es que no me gustan nada bueno me lo aprendo y ya está de todas formas estamos farmeando un poquito vale vale pasamos un poquito de este colega así me gusta esos no se queman genial joder no me lo creo tío le he dado es que tío lo he hecho bien hay algunas veces que no sé por qué no me lo pilla es por milisegundos o qué tronco joder ahora hacer de nuevo esto a ver puedo ir por otro sitio ¿no? vamos a ir por la parte de la izquierda pero joder colega es que morir 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 tío he hecho este ataque es que vale parece que tengo que mantener siempre o sea ¿por qué no vale darle una vez tío? es fallo mío por supuesto tengo que mantenerlo pulsado y ya está pero cago en tu puta madre amigo vale a ver cosas estoy aquí ¿no? primero vamos a ir al de arriba ahora sí mira asquerosa pero bueno tenemos más defensa ¿no? tenemos una puerta por la izquierda que hay que pillar así que vamos a ello muertísimo vale y seguimos por la derecha en principio pues seguimos por la derecha venga y aquí ya están mis objetos buena pablo me la cargo así vale fragmento de tu prima es verdad esta zona ya me estoy acordando un poco aquí no había una zona donde había unas notas con láser o algo así que se te transportaban y tal chungo ¿no? vale lo he comido es lo que hay pero bueno farmeando un poquito también al final ciertamente es importante vamos a ver que más tenemos por aquí vale me dan bastante dentro de lo que cabe ¿no? no está mal vale y aquí teníamos que vale aquí esto es importante vamos a ponerlo verde porque tenemos lo del gas vale aquí tenemos lo del gas o sea que necesito primero encontrar a la otra candelaria que cojones que cojones y que lo del gas que se no no se lo del gas Vamos Vale, es que esta parte era muy complicada De hecho venía aquí otra Que me acuerdo, y por eso estoy aquí Super muerto Me encantaría poderle dar dos veces Pero Pero es que no se puede, tío Es super lento el maldito juego Y aunque tú hagas esto No podré darle Tampoco, ¿no? Entiendo yo, pero bueno Vale, es que aquí venía otra Yo lo sé que venía otra Colega No tengo ganas de que me fastidies, amigo Me asalta Y me da Joder, me cago en tu prima Asqueroso Vale Aquí que tenemos a la chica esta Lo voy a cargar Tengo 482 ¿Y qué me ha dado? No me ha dado nada O ya me lo había sumado Entiendo que ya me lo había sumado Arriba, obviamente No voy a poder ir Porque esto está lleno de De mierda Ah, no Pues esta parte no está llena de mierda Voy a quitar esto Lo que pasa es que aquí venía otra Otra loca Aquí venía otra loca Y eso es un problema No sé si curarme Porque claro Esto es más Vale, me curo Uy Uy, que me la lía Uy, que me la lía Qué rollo, eh No me lo creo No, no bajes Y ahora por dónde aparece La loca esta Es que voy a morir aquí otra vez Es que voy a morir aquí otra vez Buah, es que tendría que intentar Pasar de Aquí no Vale, vale, vale Tío, 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 tío Te he dado Asquerosa Bueno 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 Al límite Qué cojones hago aquí, tío Es que va a aparecer otra mierda de esas, tío Va a aparecer otra basura de esas Y no sé qué cojones hay aquí, tío Ay, señor Vale, aquí lo que tendría yo que ponerme seguramente será la defensa Bueno, tenemos puerta aquí Pero claro Es que, tío, se sigue yendo hacia arriba Y yo ya me he perdido cosas Es que, tío Pa' girar Es una mierda El mando Por el puto joystick de mierda, tío Porque le doy una vez a la derecha Lo hago perfecto Pero justo el personaje Mira a la derecha Pero justo al instante Mira pa' la izquierda Puta mierda, tío Puto joystick de mierda Pa' estos juegos horribles siempre No, claro La alternativa es jugar con teclado Que entonces no te pasaría nada de eso Pero Es chungo, ¿sabes? Es muy chungo Vamos a ir por arriba primero Vale, por arriba Pero no por aquí arriba ¿O por dónde de arriba? O sea, ¿por dónde de arriba? Por aquí No, no Porque aquí hay una puerta Que está cerrada Claro Aquí hay una puerta Que está cerrada Exacto Pua Pero es que esa puerta No la voy a poder abrir De momento Es que me faltan cosas Tío 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 Hombre, cuando te sabes ya Por dónde vienen Y tal Vamos a jugar Super Save Lo que pasa Que jugar Super Save Es un coñazo También te digo Vale, cuidadito Si no cambia el teleport Tío Muy injusto Muy, muy injusto Loco Muy injusto Loco Muy injusto Tío Pero bueno Hemos gastado una No pasa nada Tío De verdad Tío De verdad Loco Puta mierda Me ha dado ¿No? El desgraciado Me ha dado Tío Me ha dado La desgraciada Bueno Espérate ¿Me ha dado? No, no me ha dado Vale Pero me la he cargado Vale A ver Lo mierda Hace esto Vale Cuidado No, tío No, tío Tío Tío, de verdad Que injusto Coño Que injusto Le he dado Le he dado Tío Que me dejes en paz Loco Vale Y aquí hay otra mierda De esta Que no sé ni cómo Se enciende Tío Que es puta basura Porque No creo que sea Con este ataque ¿No? Y con esto Tampoco Ya lo hice En su día Pero bueno Al menos Tío Es que de verdad Que puta basura Me quejo Me quejo mucho Lo sé Pero es que es lo que Es que es lo que opino Loco No sé para qué cojones Sirve No entiendo nada Tengo que volver Salir Volver Salir Pim pam Pim pom Vale Y por aquí arriba No era O sí Sí era, ¿no? Por aquí arriba Que tampoco tenía mucho sentido Porque se supone Que había gas Pero Tío Le he dado para arriba Le he dado para arriba Asquerosa O sea Le he dado para arriba Tío Que le he dado para arriba Que injusto Loco Gracias por morirte Ya de una maldita vez Vamos a curarnos Y a tomar por cul Venga tío Y me da Que le das para arriba Le estoy dando para arriba Coño Le estoy dando para arriba Qué injusto No hay nadie más aquí Vale Y aquí ¿Qué cojones había? Tronco No me acuerdo De nada Aquí había la muerte ¿No? Vale Ok Pues vamos a pillar Esto primero Gracias por morirte Amigo Vamos a cargarnos A los de arriba A ver si hay alguna Otra zona Que por lo que sea Pues no la he descubierto Pero entiendo que no Ahora tolento Podría haber saltado De sobra Y otra vela Otra vela Aquí tío A ver No ocurre nada Pues Pues ok Tío Ok Me cago en Mustafar Me cago en Mustafar Loco Bueno A ver el desgraciado Este Ya Ya lo sabía yo Tío Ya lo sabía yo Loco Venga Que aquí llegamos La vieja loca Vale Tenemos dos zonas Derecha Esa izquierda Derecha Creo que será Para abrir Cosas Pero me da miedo Y por la izquierda Espero que no tengamos Enemigos O algo así Es que no sé Por dónde hay que ir Voy a ir por la derecha Porque es lo típico De atajo ¿No? Vamos Vamos Y esta ¿Quién es? ¿Quién eres? De un lugar de bendiciones Se me encomienda Velar por vos Penitente Así pues Se ha dispuesto Mi nombre es Viridiana Se me ha concedido Un don Con el que puedo Asistiros Con vuestra carga Si os es menester Pero solo vos Debéis decidirlo Penitente En el silencio ¿Necesitaréis Mi favor En vuestro siguiente cometido? Yo que sé Venga A sentir ¿No? 3.400 Ah Mierda Creo Mierda Le he dado Creo que a lo mejor Es porque hay un boss Ostras Ah Ah Vale Esto es un boss Mierda Pues No quería Realmente Que la chiquilla Esta me ayudase Esto es un boss Buah Me van a matar Que flipas Esto es un boss Gente ¿Qué le pasa a este? Tiene Una manita Nuestra señora De la Cojones Ah mira Y ahí está la chiquilla Vale Le he dado Tío ¿Por qué va con tanta latencia Algunas veces? Vale Ahí le podemos dar Ten 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 Ahí me lo como Porque soy gilipollas Penitente Penitente Esta que me está ayudando Lo que viene siendo Nada y menos Joder 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 ¿Qué hago aquí? ¿Pero qué hace esta? Esta que me Me cura A lo mejor Me como todo Tío Le doy para arriba Y no va El botón de arriba Tío Muchas veces No sé muy bien Le he dado Al L2 Hostia Bueno Le doy al L2 Pero es que no hace nada Tío Si me dijera No es que tiene latencia De no sé qué historia Pero Creo que lo rojo No se puede Esquivar Con el botón de esquive No Uf Menos mal Queda muchísima vida Más de la mitad Y yo sin vida Más de la mitad Y yo sin vida A ver Momento controlado Vale Bueno Espérate Más rápido Amigo Más rápido Loco Esto ha sido un poco Un poco Un poco justo Para mi gusto Esto no creo que haga nada Nada Estoy muertísimo Pero ¿Cómo esquivo yo eso? Si no se puede Ni esquivar En el aire No puedo Tarda Tarda la misma vida En Joder Loco 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 Menos mal Menos mal Que la chica Esta me está curando Tío Que no se puede No se puede Tío No se puede Que puta mierda Es que los esquives Y todo el Es un bot que no tengo que jugar Ahora entiendo ¿No? Porque Es que no Que no Que no Paso 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 Voy a pasar Olímpicamente del boss Ya sabemos donde hay un pedazo de boss Aquí Bastante guapo Y tal De momento Voy a matar a la vieja Esta loca Y vamos a irnos a la izquierda A ver que cojones hay A lo mejor hay un teleport O algo Estaría bien La verdad Un teleport Tío Es que de verdad Por menos Zafiro enclaustrado Ok ¿Qué es esto? La gema Bueno Primero que necesitaría un poquito De De magia ¿No? Defensa a la magia Me refiero La gema De otras tierras Llenando el vidrio De una luz tormentosa La extraña energía Llena de determinación Al portador Electrizando El propio aire A su alrededor Después de realizar Una ejecución O sea Realizar una ejecución Y como que Pegas una descarga eléctrica O algo así ¿No? Es lo que he entendido Vale Las defensas estas Las voy a quitar Bueno De momento Me las voy a mantener O las voy a quitar No sé Las voy a quitar Y me voy a ponerlo De la defensa De magia Este Que lo que hace es Proteger Ligeramente De la magia Vale Pues con él Ah ya está No hay más nada Estupendo Lo intento otra vez Voy a intentarlo Voy a intentarlo otra vez Venga va Voy a intentarlo otra vez Porque tampoco Creo que sea tan Es que La última parte Cuando ya tienen Menos de la mitad De la vida Ya es bastante Más complicado Y es que a veces No me va El muñeco Con los Con los teleport Pero ya te digo Un esquive En el aire Estaría bastante bien Y la chiquilla esta No ha venido ahora ¿No? O sea que me la he perdido Ah si Ahí está Vale Menos mal Le he dado al L2 ¿Por qué? Tío Le he dado al puto L2 Es que no tiene sentido Ah Eso me da también Vale Eso es porque No se puede esquivar así Ok No pasa nada Por eso sale En otro color Lo cual me parece bien Lo cual me parece Estupendamente Vale Esto es simplemente Esquivarlo Simplemente Vale Si me va a cerrar La gitana esta Vale Bien Pues vamos a ahorrar Un poquito El momento es que vamos Todo más o menos Bastante bien Le he quitado No Esto es muy complicado Esquivar Es como que lo tengo Que esquivar antes Antes de que se vuelva Más complicado La verdad Ah que eso lo puedo Re... Le he dado Le he dado Tío Bueno Bueno es que Entre que me apunta Fatal Y todo el rollo Le he dado al L2 Hostia ¿Por qué tarda tanto? Hostia ¿Por qué tarda tanto? Tío De verdad No sé No sé por qué Tarda tanto Madre mía El límite Le ¿Pero por qué? Bueno Ahí me doy yo solo Cúrame 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 porfa Gracias Bueno esto ya está pasado Pero Gracias por la ayuda De la bruja esta Me ha curado Como dos o tres veces O sea que habría Necesitado Una o dos curas más Mínimo Mínimo una La culpa La culpa ha sido Expiada Con muchas gracias Brujilla La verdad La culpa ha sido Expirada Ah Completamente Se me ha exculpado Bueno Pues ok Y esta señora Está bien Pero tío O sea Siento una latencia En el A la hora de Atacar De esquivar Y tal Tío Es súper Incómodo Es como No sé Y a ver En esta tierra Valdría Que cojones Hay Una cadena En nombre En nombre Del suplicio Mayor Y de los Hijos Del milagro Al humillaros Ante mi Santo cuerpo Se os ha Concedido La presencia De mi Rostro Dorado Custodio De uno De los Tres Dolores Del alma En penitencia Nuestro Milagro Me ha Elegido De entre Todos Los Piadosos Así Como A vos Para caminar Sobre Este Sagrado Mar Tiene Cierta Voz De mujer También Que el oro De mi Rostro Derrita Y borre La compunción De vuestra Alma Corazón De la Culpa Regresad Ahora Del sueño Del sueño Santa Llega De la Compunción A ver Si es algo Para la Magia Convento De la Fase Denegrida ¿No? Ponía Pues no Santa Llega De la Compunción Marca Dejada Por el Rostro Dorado Que revela La limpieza De Compunción En el Alma Del Penitente Ok Esto Que Que Cojones De Dal de Oro Lleno De Aceite Ardiente Ornamentado De Oro Con Una Inscripción Que Reza Solo El Oro Frío Puede Cargar Con El Óleo Redentor Ni Idea Bueno Aquí Está Nuestro Amigo Habéis Realizado La Primera Humillación De Penitencia Se Os Ha Permitido Presenciar El Rostro De La Compunción Vale Nos Quedan Dos Santos Rostros A Los Que Postrar ok para que tenemos a tajito y aquí tenemos lo de las mejoras la virtud de la culpa ha ascendido ojo nivel 2 2.300 bueno tengo ya 5000 que no está nada mal esto que es técnica sagrada que permite al portador de mea culpa usar el corte de la hoja para bendecir su propia sangre y convertirla en un arma arrojadiza consume fervor no sé si este podría estar bien pero cuesta una burrada 2000 vale esto no me interesaba en absoluto este de aquí sí que me interesa la siguiente mejora en nivel 4 ya así que lo suyo y lo lógico sería mejorar esto y esto que serían 2800 aprovecha aún mejor el impulso del esquive haciendo que llegue más lejos sí vamos a pillarlo vamos a pillar eso y vamos a pillar también la caída en picado ya de paso o no o este venga vamos a pillar todo un poquito a tomar por culo anda mira si lo puedo hacer aquí también vale pero tengo que mantenerlo y luego tengo esto de aquí que no sé para qué ha servido ha servido para lo azul no quizás vale y ahora hemos llegado a esta zona vale y que me he dejado entonces me he dejado algo en principio esto de aquí pero necesito la máscara así que tenemos que bajar 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 e ir por aquí bajar más bajar más e irnos para la derecha aunque teníamos el sitio este de fondo que a lo mejor aquí está el siguiente boss así que sería lo suyo irse para acá también pero bueno cuando tengamos lo verde a lo mejor podría haber atacado sí podría haber atacado en plan guay y aquí igual mato de una no mira que guapo ostras y hemos reventado de una me gusta me gusta la verdad no sé si debería farmear más en esta zona porque esta zona es como un poquito más difícil seguimos para abajo a tope aunque aquí a la izquierda también se puede ir cosa que no he ido vale no he ido por esta mierda cuánto me quita me quita mucho y esto me quita o sea y esto me cura casi entero vale hay que poner aquí un desto verde perfecto y ya volveremos ya volveremos es más para abajo creo así que creo que es por aquí buenísima tío me voy a cagar en panini chaval de verdad hay algunas veces que esto va fatal pero en fin vale y a la derecha qué cojones hay vale lo de la derecha ya lo conocemos habría que bajar y el señor que se creía un árbol no estaba por aquí esto que es esto es que no sé lo que es pero había un tío que se creía que era un árbol o algo así no estaba por esta zona o por aquí puede ser justo aquí me parece no sé a lo mejor voy para arriba de momento vamos para abajo tranquilamente y aquí hay ojo cuidado porque aquí hay secretillos lo veis ahí arriba entonces pillarlo de arriba será con puerta invisible por aquí no tiene pinta vamos a intentarlo aquí está la loca ah vale no será por aquí arriba y ya está vale vamos a aprovechar en oscuramos y ahora mi objetivo es ir tranquilamente por podría bajar más y hacer esto pero voy a ir por aquí vale por recordar un poco lo que hay por recordar un poco lo que hay y aquí puedo indicar algo rojo y lo rojo va a ser lo que yo puedo utilizar y tal vale bien me gusta vale por aquí vamos estamos cayendo tranquilamente ah bueno vale y a ver aquí que cojones hay porque esto está visto este de aquí que ruido hay no me joda vale una campana ahí protegiendo del frío y creo que estaba por aquí el otro ya está mejor vale creo que estaba justo por aquí ¿no? de momento hay que seguir llegaré ¿no? entiendo que sí perfecto el señor de la piedra ah ojo que no puedo ir para arriba tío que puta que dices pero vamos a ver que yo pero si es que mira para abajo y mira para todo ¿no? y no veía nada yo de verdad tío morir así me fastidia creo que eso lo deberían haber medio mejor ¿no? quizás yo creo que sí espérate que todavía no muerde colega este ya por fin gracias vale 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 paso tío y seguimos por aquí a ver tío en serio con la puntería loco mira no 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 veo lo que hay abajo como no me tienen que dar también o sea no me parece que esto esté muy bien porque cuesta bastante vale hay que mantener pulsado Pablo me gusta vale por la derecha entiendo por la derecha sí aunque por la izquierda había un boss ¿no? aquí había un boss o no había un boss porque me suena no no hay nada ¿qué es esto? la fulana esta vale vale por un momento creía que lo había abierto o algo pero que va hubiese molado ¿no? que con un ataque hacia abajo pues pudieras hacer algo pero ya veo que no vamos a poner aquí como una tumba así ¿no? una calavera de muerta yo que sé y a ver qué tengo que hacer ahí porque claro es que no tengo ni idea y por aquí estaba el señor del árbol aquí es exacto vamos a hablar con él ¿lo ve? el dedal de oro lleno de aceite esto es lo que quiere entregar muy bien ya no tiene respuesta ya lo hemos hecho todo se supone sin respuesta vale y si yo hago así vale y así ok ok me gusta me gusta me gusta vale pues de momento vamos bastante bastante bien vamos a irnos ya para la derecha tranquilamente y vamos a ver cómo continúa esto ¿no? que no me acuerdo de esto vale por aquí a la izquierda se puede ir así que vamos a ir tranquilito a ver qué hay vale ahí está la amiga o el amigo quien sea corazón del buen dolor he obtenido vale ojo cuidado esto ya es más interesante porque este era una basura pero este es interesantísimo ¿no? a ver núcleo de espada bendito con plegaria defensiva puede insertarse mea culpa potencia la maniobra de parada aumentando su duración a cambio de exponer a penitente durante más tiempo frente a los ataques de los enemigos lo quiero comprobar la verdad vamos a comprobarlo un poco ¿no? porque tenemos lo que vendría siendo el bueno con lo que tenemos actualmente ¿no? así que voy a probarlo vamos a comprobarlo porque además solamente podía cambiarlo aquí inventario vale me lo coloco y ahora se supone que si yo hago así no entiendo porque lo veo bastante similar ¿no? potencia la maniobra de parada aumentando su duración a cambio de exponer a penitente durante más tiempo frente al ataque de los enemigos bueno no sé no veo mucha diferencia así a priori a lo mejor no lo estoy observando bien a ver quería hacer esto vale compañero que estoy aquí au dale dale no sé no veo yo la la diferencia la verdad no veo yo la diferencia la verdad no hay nadie aquí vale aquí se podía ir para abajo también y por aquí arriba de momento o sea por aquí a la derecha era como el camino principal así que nada por ahí a la izquierda también se puede ir bueno vamos a ir por aquí primero vale otras zonas que también se pueda acceder curioso vale vamos a ir entonces tío vamos a ir entonces primero por aquí vale no sé y me doy yo solo ven para acá campeón toma ya a la pobre vale dos golpes ya perfecto vale ya me la he hecho vamos a cargarnos a esta también vale y por aquí abajo se podía ir donde estoy vale también me lo cargo así de rápido perfecto madre mía que guapo lo aplasta con el escudo muy chulo muy chulo vale y por aquí era no todavía no por ahí se puede ir y ya me lo cargo de una bien o sea que se debería ah vale esa ya la de él vale 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 pues ahora vamos ¿no? y aquí ¿qué hay? por recordar un poquito ah estaba el señor vale ¿me lo intento cargar o qué? ¿qué hace Pablo? joder colega te le he dado al L2 me voy a curar curate tío ¿por qué va todo tan lento? es increíble bueno vale vamos a intentar abrir esta puerta así a priori vamos a pasar del señor de las piedras y vámonos que nos vamos vale vámonos por aquí abajo a priori porque se puede ir y parece más secundario que otra cosa lo cargo fácil y me lo cargo fácil vale se puede ir como por abajo fijaos los fondos están bastante guapos pero ya está no se puede hacer mucho más vamos a ir por abajo un poquito más a este me lo voy a cargar ya vamos a hacer esto y ya está muerto no me gusta nada la magia la verdad y por aquí no se puede hacer nada a no ser que tenga doble salto o el dash en salto ¿no? a ver que me da miedo gracias y gracias perfecto porque tirarme por aquí no puedo y ojo porque llegamos aquí está aquí está el pringao esto otra vez vale creo que tendría que volver ¿eh? me protegerá no necesito vuestro amparo esta vez dejadme solo ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿pegándole al suelo es tonto o qué? tumba de misericordia a ver entiendo si tendríamos que haber ido por aquí arriba porque yo creo que sí pero bueno voy a ver si aquí hay un mira esto por ejemplo esto me lo puedo cargar también pero la pregunta es ¿para qué me lo quiero cargar? está el libre de culpa y aquí no hay nada ah no si hay algo no ocurre nada esto será para algo pero no sé para qué tío y aquí tendrá que haber algo de de cura ¿no? diría yo mira lo que tenemos aquí a ver entiendo que no podré darle así así que por la derecha tenemos nazarenos tenemos señores y aquí esto es lo que yo estaba buscando esto es lo que yo estaba buscando amigo vale pues una vez que tenemos esto vamos a ir por el camino el camino de la vida el camino de aquí yo creo que este a lo mejor sería el primer lugar al que tendrías que ir ¿no? yo creo que sí vale vamos a pasar no debería a lo mejor haber pasado tanto de ellos y haberme cargado alguno que otro pero bueno y vamos a ir por aquí porque creo que aquí nos podremos dejar caer o algo así ¿no? otro señor vale y tenemos ahí un tronco vamos a pillar tenemos bastante alcance y de momento esto es fácil muy fácil vale guay sí sí aquí podría usar varios golpes más pero bueno innecesario esto ya está por ahí bloqueadillo un atajo que bueno no sé si realmente es más atajo ¿no? la verdad que para mi gusto no y aquí tenemos otra zona curioso entonces sí que había camino quería que nos podíamos dejar caer para llegar a la otra parte mira que guapo el puente de allí y este con este tipo de farolas que me recuerda también a Sevilla vale espérate que esto parece chungo a lo mejor aquí no podemos abrirlo hasta completar lo otro ok ok en ella el arte de las imágenes para su culto y devoción requieren el auxilio del ornamento del ornamento su esculpida su esculpida santidad nos observa rígida desde lo alto pero es el relieve de bronce lo que dictamina quien es digno de cruzar bajo su adornado arco encuentra a los santos rostros y el bronce los sabrá ok y hemos hecho uno pues caprichosos son los deseos del milagro muy bien de aquí la puerta en eso en pues vale pues a volver ya sabemos lo que hay de hecho podríamos no creo que haga falta pero vamos a poner esto de aquí yo que sé por poner algo aunque no creo que haga falta pero bueno estaría bien que se marcaran el mapa lo de los nazarenos y tal no porque estaría bien aquí que yo que sé que estuviera marcado ya que lo hemos descubierto que se marcará solo y que al pasar por ahí se nos indicara pero bueno en fin me gusta me lo cargo me lo cargo de una bueno ahora toda esta zona va a ser como un poquito más fácil pero la que va a ser más difícil es una vez que entremos claro porque nos cargaremos a lo mejor me he pasado yo la parte más difícil que puede ser perfectamente me voy a cargar ya esto lo que no sé es si es chico o chica y vámonos que nos vamos aquí habrá otro boss pero luego me falta el de hondo esto ya lo hemos visto perfecto luego por aquí por la izquierda también lo hemos visto así que por la derecha por cierto voy a curarme dirás Pablo porque no voy a hacer que muera y salga arriba del todo prefiero salir aquí simplemente eso así que venga de momento en cuanto a magia está todo perfecto y este señor que le pasa muerto del tirón y aquí hay otro ahí hay una puerta curiosa o sea una puerta una pared buenos días vale me lo he comido me lo he vuelto a comer joder colega asótame más vale no voy a si me ha reventado el colega a ver que le hacemos con el sandiagro que guapo tío las cosas como son bueno fácil de momento venga me lo voy a cargar si es verdad que me deja un poquito más vendido lo he notado un poquitín pero bueno a ver de momento fácil por aquí y esto para que para volver no tiene sentido tiene que ser para algo vale y atajito podríamos curarnos y tal paso vale y continuamos bajando y atajando vale me voy a cargar ya este vale buenísima pablo me voy a curar aunque me de uy vale es que no me da tiempo a atacar no me da tiempo a atacar al desgraciado este ahí me han dado una buena paliza eh las cosas como son vale bien me he cargado del tirón buena a ver por la derecha voy a pillar esto creía que por la derecha se continuaba que ha pasado bueno fácil ¿no? bueno ¿qué me han dado? vale esto es diferente y lo puedo equipar ya ¿no? breve canto a los cielos nocturnos embarga a penitente con la furia de los justos aumentando la velocidad de sus ataques por un tiempo me gusta me gusta me lo voy a equipar lo puedo quitar vale mejor que este para mi gusto ¿no? sí ahora mismo sí muerto y perfecto vale enemigos fáciles aquí parece trampa vale eh buenos días a este tío ¿qué pasa? bueno le pegamos así fácil ¿no? vale vamos a curarlo un poquitín que nunca está de más joder colega quería quería hacerle ataque a Iguapote de caída pero bueno es lo que hay vale 5 de 38 entiendo que hay que subir para abrir la puerta ¿no? o para pillar esto cervical del cervecero maestro cervecero dio innoble fama a su monasterio elaborando la cerveza más famosa del reino una noche las llamas de un incendio elevaron su leyenda a los cielos y tenemos algo más el clérigo vale este no lo hemos leído ¿no? con su ancha sonrisa y agradables maneras Nicodemus Tarradax nunca negó refugio a nadie de su iglesia la llaga con una pila de huesos en su sacristía reveló sus verdaderas intenciones madre mía que chungo el colega vale y por aquí ya podemos el ataque debería curarme si debería vamos a curarnos no nos perdemos nada ¿no? estamos a un a un momento estamos a un momento aseguramos y así no hay que no hay que sufrir tanto vámonos cago en todo que no he podido saltar que quiero darle al desgraciado este ah bueno me lo como de todas formas ¿no? muy bien muy bien yo de donde vengo por ahí arriba no se puede ir entiendo que hay que ir para la derecha ¿no? así que de momento ese camino lo vamos a dejar anda mira quien está aquí mira quien está aquí amigo vale pues voy a decir bueno a ver cuánto cuesta esto vale a ver diminuto tarro lleno de musgo las pequeñas florecillas blancas que resplandecen en su interior puede otorgar algo de protección contra las toxinas esto lo necesitamos sí o sí ¿no? va a ser un pequeño corte pero bueno vamos primero a leer lo demás vale perla hueca vacua esfera deslustrada todo el rostro de nácar ha desaparecido pero conserva un atisbo de brillo azulado genera fervor al destruir objetos del entorno vale me da exactamente igual no me interesa y una llave vale la llave prohibida que fue custodiada por el hermano mayor de la cofradía pero que acabó perdida sellando la cámara que guardaba desde entonces 400 creo que podré comprar todo ¿no? 400 esto hay que comprarlo 400 mil bal perfecto pues vamos a comprarlo hemos obtenido el musgo ese y vamos a comprar también la llave mirad lo que os enseño aunque es una pequeña pieza no hay que menospreciar su gran poderío fiaros de mí que tengo sangre de reyes en la palma de la mano ¿qué dice? vale compramos también nos fiamos de ella y en principio ya está cautivos del milagro se amo vale pues se acabó tumba de la misericordia es que aquí había que llegar primero tío y lo he hecho al inverso y lo he hecho al inverso vale ahora ya podemos ir por la zona de toxina lo que no sé vale esto es nuevo también marca dejada del rostro dorado ah no esto ya lo vi vale tenemos la llave esta vale llave prohibida que fue custodiada por el hermano mayor de la cofradía pero que acabó perdida sellando la cámara que guardaba desde entonces vale y luego tengo esto que me lo tendré que equipar en algún momento vale vamos para abajo ya está ¿qué dices? ¿qué dices tío? venga venga volarnos porque telita bueno vale gracias chaval vaya tela podemos volver fácil vale está el colega este de aquí que me ha picado pero bien ok a vuestra casita vale aquí me está reventando y no sé muy bien qué hacer quería hacerlo la magia pero le da igual saltame es que es muy lento tío es muy lento el colega es muy lento tío muy muy lento pero bueno vámonos he pensado que estaría arriba tío he pensado que estaría arriba a ver esto es secretillo así que entiendo que vale entiendo que por aquí no es aquí hay muchas cosas vale así podemos matarlo también me gusta vale vale vamos a curarnos que no me he fijado de la vida que estaba loco vamos a hacer esto tranquilo tengo que utilizar más la magia eso es sin duda algo que tengo que hacer matraz billar vacío vámonos de puta madre vamos a tener cuatro eso está muy bien eso está muy muy pero que muy bien y con la tontería voy a mirar aquí arriba también tenemos aquí penitente no os preocupéis por mí y mi apariencia ahora cambiada y madura puede que este sea un pequeño precio a pagar por tan dichosa ayuda para vos no mi protección no termina aquí necesitaréis mi favor en vuestro siguiente cometido venga porque no si un poco pussy eso pero me da igual prefiero tener ayudita que seguramente no la necesiten porque como voy ahora mismo no tiene pinta en estarla vale vos a la derecha no entiendo y a la izquierda que hay a lo mejor es a la izquierda si a la izquierda es el boss si aquí a la izquierda es el boss lol me vuelvo no puedo cojones me ataca la cabeza me la tira se ha apagado vale no puedo traspasarlo vale bastante fácil vale ahí ya no 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 hace falta es que va tan lento es que tío puedo pasar por arriba o algo ah vale por aquí puedo ir bueno estupendo joder que lento eres tío bueno no le hago nada Pablo a ver si te aprendes el el golpe vale que quería hacer este era no este era vale vale mucho mejor mierda gracias compañera sin ti no podría haber ganado yo creo joder Pablo deja de hacer el presidente no 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 hubiese necesitado un segundo intento pero bueno me ayuda a la madura está eterno o por supuesto este era el primer bosque habría que cargarse no se hará muchísimo más fácil lo que pasa que lo me cuesta a ti lo de los patrones de movimiento y tal me cago en panini luego donde voy a aparecer es mi pregunta vamos a ir primero a la derecha porque es que luego no sé dónde aparezco entiendo que en el mismo sitio no pero bueno no me apaga después no puede no puedo irme de aquí y espero que no me teletransporte a ningún otro sitio y a ver qué tenemos vale vamos a hablar otra vez con la cara dorada es que tarda tío en nombre del sufricio mayor y de los hijos del milagro que el oro de mi rostro derrita y borre la atrición de vuestra alma corazón de la culpa regresada ahora del sueño pues ya está santa llaga de la atrición me queda uno que será en fondo entiendo justo por el camino donde no he ido a ver por aquí por la izquierda que hay el colega este habéis realizado la segunda humillación de penitencia habéis conocido la faz de la atrición os queda una santa faz a la que postraros dime dónde está no me lo dice no me lo dice vale aquí vamos a tener un buen atajo ya está vale aquí vamos a tener el atajito creo si no me equivoco aquí arriba se puede ir también lol siete espadas dichosos los ojos que con devoción ven mi corazón atormentado gaya que se acerque quien cuyos contentos son el padecimiento y los ayunos pues son grata penitencia seis dolores afilados ajan mi pecho florido tomad el primero de ellos y pulgad una de vuestras seis manchas capitales del alma de las seis y no siete la salud máxima ha aumentado wow es que claro me está pasando esto sin esto es que claro tío pero como no sé por dónde es buenísima vale aquí vamos a tener se supone que un atajo me da a mí que sí claro un atajo aquí pero quiero volver a la derecha vamos a volver primero para la derecha tío porque va a ser más más corto creo y a lo mejor tenemos un teleport a lo mejor tenemos un teleport o algo y va a ser lo suyo tumba de misericordia perfecto y esta sin cabeza el fondo este vibra un poco pero bueno no sé si es un efecto a lo mejor por eco o algo así vamos a curarnos aquí por si acaso vale muertitos y quiero seguir yendo por aquí tío la verdad buenos días campeón vale bien hecho habría que pillar eso vamos a ir primero por la izquierda que entiendo que no debería haber mucho más vale eso me da aunque bueno pues me lo he comido pisiforme de Hernández el explorador Víctor Hernández fue elegido para liderar una expedición con el fin de civilizar pueblos bárbaros fue sentenciado por herejía cuando sugirió que custodia era el más incívico de los lugares conocidos vale me gustaría que pudiera ser menos o sea más rápido el dash también seguramente habrá un amuleto para eso sin duda por cierto arriba tenemos todo mira lo ves sabía que iba a haber aquí algo vale realmente no quiero viajar a ningún sitio vamos a volver porque me interesa hacer esto bueno y esto de aquí que esto de aquí porque no está hecho vamos a ir para arriba vamos a ir yendo para arriba y vamos a pillar esto también total me ponga a 100% de salud y perfecto ¿dónde es? vale 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 hay que terminar de subir y a la izquierda bueno me da igual me da exactamente igual buenísima Pablo vale espérate amigo me voy a perder esto ahora tío si voy por aquí bueno no no me lo pierdo porque podría volver por abajo pero es un rollo ah coño que estaba vale joder es que se me olvidan las cosas se me olvidan las cosas perdón tengo que hacer las cosas dos mil veces vale vamos a poner aquí que está la loca esta de comprar vamos a poner la de eso del tesoro me da igual me da igual también ahí ya no me da tan igual no muérete amigo perfecto tío tiene tiene un problema en los juegos para calcular cuando le doy para arriba o algo tío porque vamos mira que fácil mira que maldita mente fácil vale y ahora que hace bueno vamos a curarnos creo que no hace falta porque hay que ir para abajo vamos a ir abriendo todo vamos a ir abriendo todo al completo y la verdad es que he perdido el tiempo yendo para arriba pero bueno es lo que hay si es que se me olvidan las cosas tío pero bueno ya sabemos donde está la mercader que obviamente tiene una cosa que además no me interesa así que así que guay ahora mismo lo que más me interesa es abrir la zona esta de aquí y yo creo que lo suyo sería ir arriba a la derecha yo creo vale tenemos que ir por arriba vale aquí estaba lo de las espadas estas vamos vale y aquí está el atajo no pero hay un hay un regalito escafoide del leproso rechazado por su familia por su pueblo e incluso por otros leprosos fierce solo encontró consuelo en el eco que su voz le devolvía cuando se refugió en los túneles de aljibe profanado madre mía pobrecito o sea ni los leprosos querían ser sus amigos de locos a pillar esto es gratis vamos vale y entiendo que por la derecha debería haber cosas también vale aquí tenemos lo del gas ahora iremos para allá vamos a ir primero por aquí guay vamos a meterlo todo lo sabía pero me da igual y este señor au au es verdad que explotaba y esta vale esta es la bruja piruja que hace que vengan más gordos de esos que explotan y por aquí vamos a tener el atajo por fin no espero me cago en todo que no lo vi bueno pablo bueno vamos a hacer este atajito primero vale gracias y a este le da igual todo tío joder que mierda voy a ir pasando un poquito de esta peña hasta abrir la puertesilla ya está venga por fin ya tenemos la puerta hecha vale genial para que hago eso pues no lo se pero era por por hacerlo la ratilla por ahí vale seguimos seguimos por arriba seguimos por arriba pues no lo se vale es verdad teníamos gas a la izquierda ya me he acordado vale casi no lo he visto vale y a ver que más tenemos por aquí bueno estupendo que pesada eres amiga a ver que tenemos otro madre mía otro matraz biliar vacío pues de puta madre yendo por aquí vale espérate que al final con la tontería muero al final con la tontería muero y no no veas si me como daño me encanta comerme daño me encanta vale vale debería ir primero por la izquierda y vamos a ponernos el medallón este vamos a quitar esto de aquí y nos ponemos esto otro porque entiendo que no puedo ponerme más cosas está a punto eso y se supone que ahora no me haría daño que dices pero por qué me hago daño tío o sea puedo otorgar algo de algo algo de protección contra las toxinas ostras pero que no llego tío es que no llego debería ir para acá a curarme ¿no? no llego no llego no llego no llego no llego no llego ni de coña no llego ni de coña pero bueno puedo curarme ¿no? vamos a volverlo a intentar pero chungo ¿eh? no me gusta joder y me tienes que dar amigo y me tienes que dar otra vez puto al menos me ha quitado poca vida cae o no cae no era por aquí era por arriba y por aquí tampoco era o si si era ¿no? si era vamos con tranquilidad sin perder sin perder mucha vida y aquí ya se viene lo que se viene ah que no llego que no llego muy bien que no llego me cago en la puta loco que no llego de verdad bueno que hago muero aquí ¿no? o sea perfecto para hacerme el teleport rápido más que nada porque total morir tampoco vamos a ir por la otra zona o sea que por ahí no puedo ir ni de coña por ahí no puedo ir ni de coña loco por aquí si no me equivoco así que seguimos y ya tengo esto muy bien hecho vale ahora hay que ir por arriba con cuidadete y a la derecha me da exactamente igual y ahora hay que seguir yendo para arriba y justo por aquí ¿no? yes cuidado no me da de milagro porque calcula mal tempo vale ahí tiene que haber cosas pero aquí puede haber un atajo ya por aquí no no por aquí tiene que estar el atajo sí pero primero vamos a hacer esto vale pregunta ¿qué cojones hay aquí? no hay no hay nada absolutamente nada vaya mierda creía que iba a haber algo una recompensilla o yo que sé vale y aquí ¿qué? ¿vamos? cae ataca vamos a curarnos vale guay vale seguimos voy a seguir bajando por aquí ¿no? porque por arriba entiendo que será el atajo no vamos a terminar de subir creo yo vale esa me la he comido muy mal joder tío que mierda quería hacer el ataque hacia abajo pero no me ha salido vale vamos a abrir este atajo ahora si me ha salido vale problema no llego ahí tampoco tío me da igual me como el daño o sea tampoco puedo llegar aquí porque necesito doble salto ¿cómo puedo poner el doble salto? lo voy a poner en lo pongo así el doble salto voy a ponerlo así en doble salto porque es que de momento no joder ya lo ya lo sabía vale por aquí hay cosas me cago en el doble salto de los cojones y por ahí no se puede llegar vale uff o sea aquí hay otro doble salto bueno por aquí espérate me acabo de rayar vale vale nada no he dicho nada aquí sería otro doble salto con lo cual voy a ponerlo exactamente igual que el otro que va a ser esto o sea ahí necesito doble salto vale y esto joder que mierda vaya sitio horrible o sea no tenemos o sea no puedo ir por ningún sitio de aquí rayar a matra biliar a cambio de no restaurar salud restaurar salud y matraz biliar a cambio de 500 no vale cuesta 500 o cuesta 900 400 más o sea costaría 400 realmente esto es que yo lo que quiero es rellenar el matraz y ya está tío pero bueno venga va 900 tenemos 4 ahora que está bastante bien y de verdad que por la derecha no se puede ir porque es que tiene toda pinta tío qué coraje me da no no buenísima Pablo bueno bueno por aquí sí que se puede ir cierto vale aquí estará el atajo vale 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 digo es que no tiene sentido ahora que tengo que volver hacia atrás todo el rato aquí está el atajo vale y hay otro atajo hacia arriba así que vamos a ir por este primero bueno realmente sí vamos a ir por este primero hecho y qué más tenemos aquí yo estoy en esta parte esto ya lo puedo quitar perfecto vale habría que irse a la derecha pero más adelante esta calavera qué significaba tío bueno ah la vella muy durmiente vale hay que ir por aquí y hacer este atajo también así que venga vámonos joder porque he saltado poco tío vale y aquí teníamos el atajo se supone y eso justo aquí ¿no? aquí está la vieja esta loca y esto abierto vale podría pillar esto de aquí podríamos irnos para acá no nos interesa de momento vamos a bajar por aquí ¿no? aunque hay más bajadas por acá hay más bajadas por ahí ahora ahora iremos también vale estoy de los enemigos del escudo un poco ya hasta los cojones ¿no? ¿qué ha pasado aquí? casi se queda medio pillado bueno seguimos vale aquí hay niebles y aquí hay puerta joder colega buenísima Pablo vale bien hecho eso no podía poder curarme así que cuidado vamos a curarnos ya vamos a aprovecharlo cago en panini tronco con lo fácil que era ir por aquí sin complicaciones vale puerta de la izquierda entiendo que abierta y por aquí no hay más nada así que ok puerta de la izquierda abierta exacto y velo negro de luto aquí tengo otro que dices ya decía yo que me faltaba uno vale oscura tela que ha mantenido un sucedoso tacto a pesar de los años uno de los tres vestigios de una ceremonia inecabada las heridas causadas por un juramento roto difícilmente encuentran sanación hay un problema con las escalerillas ¿no? vale debería volver aquí vamos a volver ahí tío va a ser lo más va a ser lo mejor aunque me va a costar un dinero yo creo eso sí no debería curarme más joder sáltame por favor vale y aquí abajo por aquí justo y vamos a hacerlo 1200 500 claro es que me cuesta 500 por la cara tío y no hay otro de esto por aquí o algo así es que claro voy a tener que hacerlo mira me da igual vamos a rellenarlo ya tomar por culo total tengo el dinero lo hago ya y se acabó mira que me da tiempo tío era por aquí sí ¿no? porque por arriba teníamos el otro ok vale lo bueno es que tengo ya tengo 3 y 2 5 3 y 2 5 no lo entiendo pero no tenía 3 bueno bueno no sé me estoy rayando creo que lo hice mal o algo vale objetivo ir para abajo no de este de aquí creo que era así vale derecha ha hecho a ver si me deja irme por abajo ahora bueno no me ha hecho ataque genial tío de verdad me da un coraje tener que dar una vuelta porque no sé qué no sé cuánto porque se supone que va a haber más camino por aquí y tal y para que luego no haya camino ni pollas tronco o sea sin salida pero pero sin salida y aquí qué pasa porque aquí que había una pared secreta bueno pero de ahí es que claro ahora me quedo con todas las ganas aquí que había una pared secreta entonces porque aquí había veneno no sé no sé todo lo que hable vamos para arriba tío es que tener que volver ahí me da todo el cansancio de mí toda la pereza que además para ir para acá tengo que hacer esto 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 y para acá que vamos y aquí es que habría una pared ¿no? o que había aquí es que no lo sé lo que había y cuando quite la palanca quitaré la verja esta pero esta la quitaré entiendo que sí porque aquí no viene una palanca vale pues vamos a hacer una cosa estoy aquí arriba ¿no? vamos a irnos para acá nos teletransportamos aquí y vamos corriendo para acá y de aquí para acá ¿no? nada prefiero ir por la derecha la verdad tío es que tener que volver a hacer esto tronco es que me da todo el cansancio del mundo pero bueno pero todo es por aquí o me he fumado yo me he fumado todo yo ¿no? sí bueno me da igual tío tío de verdad que no te pilles a la escalera de los cojones bueno muy bien es aquí ¿no? ¿no? no es más para abajo madre mía se tiene que agarrar a todo tío algunas veces venga pablo espabila joder que estás empanado tú también vale vale seguimos para abajo vale y es por aquí me da el desgraciado y aquí es pero claro esto que a correr vale me había asustado mucho es verdad que no llegaba tío es verdad que no llegaba tronco es que es que vaya mierda de juego tío vaya mierda de algunas cosas tío tener que es que no me acuerdo que quieres que apunte en papel que haga una foto lo imprima el mapa y diga vale por aquí necesito el puto doble salto porque si no tengo el doble salto no sé que no sé cuánto tío submuerto ya tío doble salto doble salto era aquí joder loco es que vaya puta mierda vaya puta mierda te lo digo en serio estoy por no no vine a pillar la mierda esa tío paso paso de seguir avanzando por ahí que es que ya sufrimiento tío a ver cuando pillo el doble salto de los cojones la verdad porque vaya mierda vaya mierda súper lento el juego es que de verdad me lo parece muchísimo muy muy lento tío bueno ahora que os pasa a vosotros aquí a la derecha ¿no? venga vámonos y vámonos para hondo que no tengo el problema es que no tengo el atajo albero vale estamos en albero tendríamos que ir hacia aquí abajo tío otra vez aquí había el tema del gas vale tendríamos que irnos aquí primero vale sí 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 simba y luego por aquí también se puede ir a la izquierda ¿no? se podía ir a la izquierda y no sé por qué no fui vale vamos a ir a mano vamos a ir a mano podría te pillar el teleport pero quiero ver lo que hay aquí a la izquierda porque a lo mejor está el boss y de mejora no nada por aquí ¿no? sí vale así hablamos también con el niño hablamos también con este señor el de los huesos tengo 614 vale a unos cuantos pero nada no me dan nada de dinero tío lágrimas ¿no? ¿no se llamaban las lágrimas de los monos? ojo de la musiquita esta estoy un poquito hasta los cojones también te digo vale a este tío es verdad que no le podía dar nada soy imbécil de momento volvemos calla calla el azó que era es verdad el azó que cuesta 3000 luego la siguiente mejora o sea pero eso es cuando tenga ya muchísima barra de salud ¿no? vale también se puede ir por aquí abajo estoy aquí abajo me cago en todo cojones no hay nada que me indique bueno Pablo no hay nada que me indique que se puede ir por aquí tío vale vale pues no sé a lo mejor esta cosa de aquí abajo se se abre tío que hace todo el caliendo pero bueno de momento ni idea y ahora donde coño estoy tío muere me lo como vale ok que más tenemos tenemos esto de aquí que lo voy a ir pillando ya vale y a ver por aquí si no se nos lía muere asqueroso aquí si tuviera el doble salto pues sería estupendo vale joder le estoy dando el R2 pero no puto va tío hay veces que no va por la cara y yo te digo yo que no vaya porque lo utilice y ya luego no va muere vale cuidado aquí muy bien vale voy a hacer un pequeño corte vale continuamos a ver esto por cierto que cojones es ah vale vale que si no tengo nada colocado pues ok vale perfecto continuamos que me ha llegado una cosilla ah esto ojo cuidado como estoy de vida como estoy de tal vale ojo cuidado porque aquí estaba el señor de los rayos mira y no tienes ofrenda disponibles mierda bueno pues seguimos por aquí vale esto era entonces lo del árbol que podríamos poner aquí como jefe o algo así y podríamos ponerlo con esta cara pero no es algo que me convenza y ahora podríamos ir por esta parte chiquilla no te vayas y tranquilamente mira aquí hay para el para los salto doble de este vale vamos a poner aquí el rubí bimba perfecto no y no se agarra y no se agarra no se agarra las trampillas esas tío es que soy imbécil yo también el ansia el ansia tío me mata el ansia pero claro donde reaparezco aquí tío bueno menos mal que no reaparezco en el quinto pino eh tú por qué no mueres no se por qué no muerto pero vale acabo en todo ay estás pesado amigo venga ya está ¿no? pues vamos lo ves está sorprendente curiosa tío qué lástima que el señor ese de los truenos y rayos y tal vale Pablo por favor deja de hacer ahora el desgraciado por favor vale basta ya de hacer el imbécil todavía bien aparta además he perdido todo lo todo lo azulito corre llegas bueno pasamos no voy a ir a por el ángel ese me da igual aunque si tuviera doble salto quizás sí pero de momento no vale a ver qué hay aquí porque a lo mejor está el boss en esta parte de la izquierda o a lo mejor no a ver qué cojones tenemos por aquí de verdad de verdad estos y creo que lo puedo tirar vale vale da igual todo mierda 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 qué dices qué dices qué dices qué dices que se ha soltado solo tío el puto muñeco de mierda es que tío estoy hasta la polla de este juego que normal que yo no jugara en su día ahora porque estoy con otra mentalidad más tranquilito y tal pero es que hay veces que no entiendo por qué se me ha caído ahí el muñeco de los cojones no tiene sentido además es que es súper lento loco súper lento el 2 por lo que sé es más rápido por eso escuché y por eso me entró otra vez ganas de volver a este pero es que aquí qué hago tío no sé qué hacer con el puto bicho ese de mierda tío por qué no me hace ese ataque tronco es que es que hay cosas que no entiendo lo he mantenido perfecto pulsado es que no sé hay cosas que no entiendo tío y esto no tiene ofrenda disponible a lo mejor es dinero de ese tío no lo sé y que hay en el fondo parecía un submarino otra vez la mierda esta tío de verdad no sé si debería pillar esto pero bueno no creo que muera otra vez no que va bueno pillado al final con la tontería ocho querubines de esos que no sé muy bien para qué sirven pero bueno vamos a ver si nos podemos cargar a los señores estos estoy aquí pero antes voy a intentar bueno es que me lo como todo voy a hacer esto porque a lo mejor consigo un poco más de azul que no lo parece tío le voy a dar por abajo y ya está a tomar por culo vale vale buena pavo vale ya sé porque vale 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 fallo mío ojo y he recuperado vida y todo vale 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 ven 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 para acá ven para acá que vengas se ha quedado pillado no me lo creo de verdad tío de verdad te has quedado pillado loco nada tío es que quería pillar la mierda esta bueno doble salto también o al menos lo rojo vamos a poner aquí donde estoy justo aquí vamos a poner lo rojo en principio pero creo que podría haberlo pillado o a lo mejor no no lo sé a lo mejor no lo podría haber pillado da igual vale mira lo que tenía aquí al lado es que me toca los cojones que flipa aquí a lo mejor está el boss tiene pinta la verdad y justo aquí abajo de hecho no aquí que hay que es esto esto es lo de la mejora de habilidades ha ascendido vale ha ascendido a nivel 3 porque me he cargado el otro boss vale tengo esto de aquí 8000 o esto de aquí 2700 peso de la justicia el ataque en picado que me la suda y concentra su poder usando la afilada vale realizar un ataque devastador mucho más rápido como veis esto no lo he utilizado en la vida me ha costado 500 o me ha costado 2000 no lo sé cuánto me ha costado este me ha costado 500 seguro y este de aquí a lo mejor 500 este es más interesante el nivel 5 también puede ser más interesante pero en principio no voy a mejorar nada el que quiero mejorar es el del deslizamiento que sí que es el que bueno más me gusta de momento esto que cojones es vale por ahí arriba se puede ir vamos a ir por la izquierda y tenemos tres port vale la pregunta es ya tenemos la mano no de todas formas voy a entrar por si acaso y entiendo que aquí estará el jefe tío aquí debería estar el boss en esta zona a lo mejor el boss es el pajarraco ese con los truenos esta es no hola hay perdón hay perdón Para que mis manos de humo los encarcen Ampliando así los misterios de vuestro Rosario Esto es muy bueno Esta es muy importante Y ya tenemos nudo, así que entregar Que no me cueste nada dinero Ahora dejad que mis dedos anuden un nuevo misterio Perfecto, anuda, anuda Vale, nuevo misterio de Rosario disponible Cuando poseáis nudos de Rosario Sin pecado, corazón sea Perfecto, con tu espíritu Tengo otro no, ¿no? Vale, genial Esto se puede destruir más, no Ok, pues esta es la chica de los nudos Le podemos poner una calavera o podemos ponerle absolutamente nada Lo cual me gusta más Vale, otra cosa importante Lo de los nudos, que es aquí Vale ¿Qué le vamos a poner así a priori? Yo creo que le debería poner, bueno Primero debería quitar esto Segundo poner esto Y tercero poner esto, ¿no? Creo que iba en ese orden Vale, esto me interesa Así que le voy a quitar esto y voy a poner esto otro Para saber un poco qué es lo que es, ¿no? Después de realizar una ejecución Vamos a ver qué tal la ejecución Y a ver A lo mejor el boss está por aquí arriba Ah, amigo El Jeremías, este de nuevo Y por la izquierda que tenemos Tenemos esto de nuevo Pero no voy a apagar Absolutamente nada No sé si debería destruir a este Porque aquí tengo otro Vale No voy a destruirlo Porque es más fácil de llegar A este tío Que no creo de todas formas que haga falta Pero bueno Por si acaso Momentos amargos nos vuelven a unir Penitente Lo que no sé es cómo ha llegado hasta aquí Crack Un muro infranqueable se interpone Entre nuestros pies Y nuestros santos destinos Ostras A lo mejor la llave que compré Es para esta puerta Habrá alguna bendición Que nos sane este pesar Pues veremos A ver, ¿no? Un muro infobra Vale O a lo mejor no hacía falta la puerta O sea, la puerta, la llave No lo sé Uy, que hay que ir aquí Estoy lleno de pinchos Y muerte y tal Vale, por abajo se puede ir Y es que no hay más camino Así que Vamos por abajo Vale, rapidito Vámonos que nos vamos Vale No me he fijado en lo que Mapa no disponible Bueno, por aquí se puede ir Así que bien Joder, no quería subir Pero Vale Un poquito más Diría yo Y ahora Vale Y perfecto Me cago en todo Y me da Vale Es que hay que pillarlo Con un mejor Signing Vamos Y vamos De momento Parkour fácil Aunque pilla un poquitín Pero bueno Regadito de Metatarso de Rikusko El vikingo Ah, no El viajero Perdón Apenas se conoce en detalle De su origen Pero quienes se cruzaron En su camino Luego aseguraban que Rikusko Rikusgo O Rikusyo Rikusgo Rikusgo Go, ¿no? Será con G Bueno, no lo sé Es que no sé si es una Y Rikusgo Portaba un pequeño Y extraño Plato luminoso Que emitía Una débil Voz El enfermero Enfermero y amante De los gatos Magmitens Salvó incontables vidas Fue ser humano O no Por no soportar Salvar a quienes No mostraban Respeto por la vida Dio fin A la suya propia Muy Muy típico Eso, ¿no? Vale Y este es el leproso Ok Seguimos Vale Lo ves Ya tenemos aquí Cosas Que no sé muy bien ¿Qué cojones? Vale Atajito Perfecto Esto ¿Qué mierda es? Ah Soplo la vela Has obtenido bola mediana De cera azul Por la cara Por la cara Vale Y aquí vamos Para arriba Pero ¿Qué más queda? Tío Porque Tenemos que ir Para abajo Tenemos que ir Para abajo Pero desde la manita Vale Y aquí ya he estado Claro Este es como Uno de los principios ¿No? E ir para la izquierda Es como que no tiene sentido Vamos a ver Que hay aquí Porque hay algo Justo aquí Vale Aquí hay doble salto Aquí hay doble salto ¿No? No, doble salto No Hay lo Lo rojo Esto Vale Pues Hay que poner aquí La mierda esta A ver Cuando consigo yo La No sé Esa habilidad ¿No? Tengo ganas La verdad Tengo ganas ¿Algo más? No soy digno De vuestra infinita compasión Dichosos somos Los que la encontramos Rezaré por vos Y agradeceré Al maestro Este bendito encuentro Ahora mis pies Marchan Hacia santas prohibiciones ¿Cómo un simple peregrino Puede atravesar Semejante fortificación? Vale Santas prohibiciones Oh padre fraterno Oh maestro De peregrinos Cuán imposibles Son tus siguientes pruebas Se me ha olvidado ya Me cago en todo Se me acaba de olvidar El maldito nombre Se me ha olvidado Completamente el nombre Eh Pasos peregrinos No me acuerdo Vale por aquí No creo que es por aquí A la derecha Puede ser ¿No? Puede entrar Los tres calvarios Los tres calvarios Toma de misicordia Pues no sé Me acabo de rayar Vale Hay que ir para abajo Una más Y aquí Vale Nos vamos directamente Hacia Yondo O como se llame Que sería aquí Si no me equivoco Exacto Y Por aquí teníamos Zona de abajo Y a la derecha Pero primero Quiero ir a esta zona De aquí Que es la única Que me falta Y que a lo mejor Está el bote No lo sé Madre mía La capa Y ya lo puedo ir a este Vale Y me da Y me alcanza El guacamayo Vale Seguimos por aquí Seguimos por aquí Vale Aprovechamos esto Ya de paso Y objetivo Aquí a la derecha O sea Tenemos que ir para arriba Hay dos De hecho Hay dos Hay dos zonas Una es Por aquí A la derecha Jondo de nuevo Por aquí A la derecha Vale Que puedo abrir Hola Ah vale Perfecto Ahora No lo había pillado Vale Genial Y no puedo irme Para acá Ya Sabía que me iba a matar O sea Que me iba a dañar Pero bueno Es lo que No pasa nada Ramillete de romero Ojo Ese es un ramillete Que necesitarán Para curar Será lo último A lo mejor Vamos a leerlo Un manejo De hierba Aromática Capacidades curativas Que esto ya Lo hemos obtenido Alguna vez Así que eso Lo tenemos que dar Al señor Antonio Vale De momento Vamos a ir por aquí Muere Pillamos esto Otro Vale Y estamos ahora Mira Hemos ido por esta zona De aquí O sea que Esto descubierto Al completo Vale Ahora que tendría que hacer Sería volver Irme por aquí Y por abajo Porque no tendría Mucho sentido El irme Para arriba Amigo No sé Tío El ataque Este cargado Una mierda Puede ser Que sea un PIN más útil Y más rápido Hacer un ataque De estos Pero Personalmente No me convence En absoluto Bueno Algo que hemos hecho Por fin Rápido Había ganas De hacer algo rápido Me cago en paella Vamos a volvernos A apurar Y de momento Hay que seguir Bajando Esto que era Esto era Vale Este lo podríamos Romper Por ejemplo Porque total Ya están A un toque Los Los colegajeros Vale Ahora ya son Cinco golpes Si no Cuenta O mal ¿Por qué no me ha atacado El muñeco? O sea Le he dado a atacar Tío Es que no entiendo Es que no entiendo Bueno Estupendo Comete más daño Vamos hacia la derecha Y muertos Vale Me he comido un poquito De daño Como siempre Pero bueno Perfecto Vale Como decía Arriba realmente Me lo puedo cargar Creo que lo tengo roto Incluso Así que Vamos a pasar De ello Vale Me alegro De que ya me los cargue A uno Vale Por ahí tenemos Un poquito más Del gas Este Vale Hay que tener cuidado He comido otro poquito De daño Vamos a curarlo Vale Importante Creo que no lo tengo Puesto Vamos a quitar El cascabel Y vamos a poner La mierda Esta ¿Qué dices? ¿Qué dices? Estoy matísimo Mierda Me acabo en tu puta madre Tío de verdad Qué asco De sitio Hostia Tronco Qué puto asco De sitio Otra vez Hacer algo De nuevo Tío Qué mierda Ya podríamos Reaparecer Más rápido Tío Es que Como te digo Es muy lento Todos los enemigos Son muy lentos Y encima Tío Puedes atacar Rápido Hostia Si le he dado A atacar Eso me lo he pedido Por gilipollas Pero Tío De verdad Se engancha Todo Y es súper Putamente Lento El puto Juego Es muy lento El juego De los cojones Súper Lento Estoy jodidísimo Y además Lo malo Es que Lo tengo Allá abajo Ah bueno No ha hecho Claro Ahora tengo Tres No puedo Bajar Por aquí Voy a necesitar Doble salto De todas formas Bueno No Le he dado Le he dado Le he dado A la mierda Esa Tío No puedo Tronco No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Con la mierda Esta Tío No puedo Con la puta Basura Esta Mierda Que asco Tío Es que cada vez Me está gustando Menos El puto Juego De verdad Ven Todo lentísimo Bueno Y me doy Otra vez Ataca Todo lentísimo Tronco Es lento A más No poder Y otra vez Combate Destruido Y vamos Hombrete Ya Coño Bueno Podría haber Pasado Uno de ellos Bueno No me hagas El ataque Hacia abajo Puto Y se me Se me va El juego Tío Que De verdad Que asco Tío Que asco De sitio Loco Que asco De sitio Bueno Espérate Me voy a curar Porque total Nada La tía Esta ahora Tó lenta Es que de verdad Tío Los bichos Estos De mierda Vamos a cambiarnos Es que además Que es lentísimo Es que es Putamente lento Vamos a cambiarnos A esto Podría hacer Un parry Más fácil Más fácil Tío Yo también Es que Se me olvida El parry Claro Tío Mucho más fácil Mucho 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 Más fácil Anda Anda que yo también Vale Estoy aquí Esto lo podemos quitar Y lo puedo poner Aquí abajo Pero de momento No lo puedo poner Vale Vamos a ver Y aquí arriba ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Mira La desgraciada Vale Aquí arriba ¿Qué cojones? Ahí no lo sé Vamos para abajo Primero Voy a pillar Ah bueno Muy bien Espérate que no tengo No tengo Le he dado Le he dado Pero tío Es que Es que le he dado Con tiempo De verdad Le he dado Con tiempo Joder Que basura Tío De verdad Ay señor Le he dado Le he dado Con tiempo He hecho eso Con tiempo Tío He hecho eso Con tiempo Me quedo Siempre Con algo Tío Porque está He hecho De que no Pueda escapar Rápido Joder No 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 Vale Menos mal Menos mal Salvada Vale Podemos pasar Ok Y ahora Para abajo Ah bueno Y aparece De nuevo Tío Puedes darle A atacar Que le estoy dando Y hacer esto Le he dado Tío Le he dado También Pero entiendo Que ahí haya Un leve Hola Puedes Aparecer Bueno Con bastante Tiempo Venga A tu puta Casa Ya Esqueroso Le estoy dando Para arriba Y no me hace Ataque Para arriba Estaba aquí Dándole arriba Tío Y no Y no va Es que Es que no entiendo Porque hay veces Que no va De verdad Hay veces Que no entiendo Por qué no va Y no sé Por dónde es Vale Puedo bajar Aún más No Pero lo que pasa Que está Mierda Gas Y la peña Esta Pero bueno No debería Tener muchos Problemas Vale Bien hecho Por 650 650 Restauro De momento No O sea 650 Es Es barato O sea Es barato Es carillo Madre mía Ya la liaba Vale Aquí necesito El doble salto Y no puedo mirar Más Vale Estupendo Pues venga Doble salto El doble salto No Lo de la mierda Esta De la sangre Rara Porque para acá Para abajo No puedo ir Vale A ver por aquí Que es lo que hay A ver que tenemos Porque de momento Vos Lo que vendría Haciendo vos No tenemos Vos Mórete Vale Y me da Muy bien Me da Súper rápido Vale Tenemos entonces La parte De Arriba Y abajo Entiendo Que por aquí Tendremos Un desbloqueo Vale Pero no puedo Acceder Arriba No Bueno Si la chiquilla Esta me moviera Si Pero en principio Voy a hacer que no Vale Y me voy a poner aquí Como con doble salto Y el doble salto ¿Cuál era? Era este símbolo Vale Vamos a ir ahora Por el desgraciado este A ver si puedo ir rápido Espero que sí Una, dos y tres Mierda 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 Por abajo se puede seguir yendo Y por aquí Vida o algo Vale Aquí tiene pinta De vida Aquí esto tiene pinta Exacto De vida Con lo cual A la derecha Estará el boss Entiendo yo Y se tendría que seguir Por la derecha Y todo el rollo Así que vamos a ir primero A esta parte De aquí abajo Donde Tenemos esta cosa Que no podemos darle Y lo suyo Me la voy a jugar Yendo por aquí Pero bueno Vale Y a esta Pues no le puedo dar Ni de coña Y aquí Que cojones tenemos Esto es para que me ayude No algo Esto que es Que cojones eres tú Que coño Quieres entregar El velo negro De luto Vamos a hacerlo Claro Me has entregado El velo negro Con este velo Cubro mi rostro En luto Por el amor muerto A mi prometido Y no tengo más ofrendas Vale Que cojones Tío Y ahora A ver con que le pongo yo Aquí tío Le pongo Voy a poner esta marca Yo que sé tío Para acordarme ¿Sabes? Como para acordarme Venga vamos Al menos vamos a ir por el boss Hoy capitulo un poquito más largo De tres horas Pero bueno Creía que no mejor así La podría reventar Pero ya veo que no Venga A ver voy bastante bien No deberían estar ayuda Pero aún así No prestéis atención A las arrugas De mi piel Al pelo Que crece gris O a mis temblorosas Piernas Nuestro pacto Aún está Por concluir Así también Vuestra ardua Empresa Penitente Necesitaréis Mi favor En vuestro siguiente Cometido Que así sea Que así sea Pues ya está Lo malo es que cuando le das Ya aparece siempre ¿No? A ver que cojones Es esto ahora Tío Será un fantasma O algo Son tres Bueno Espérate Ah y fuego Tres angustias Bueno no he quitado Prácticamente Nada Ah ya me corrió Tranquila Porque no me ha hecho El ataque hacia abajo Y porque no ha querido Vale Lo he visto Lo he visto Solta Ahí está Y me da tambien. No, tio. Es chungo, en verdad. Me dije, mate este porque son tres locas. Es verdad que... Es verdad que es imbécil. No le hago nada a vos. Sí, pero... Mira, tío, que me mate de la última. Me cago en tu puta madre. Que estaba yo ya tan tranquilo para pasar bien. Me cago en todo el puto cagable. Joder. Y la otra como penitente. Que estoy bien. Que tengo bastante vida. Es que me cago en suprima, tronco. Vamos a cambiar... Bueno, es que ahora no tengo nada. Voy a cambiar de tal forma. Ay, no le he esquivado eso. Me falta saltar. Un comitito. Ah, no. ¿Qué haces? Saltame, colega. Es que además. Es que además, como no se me corta el ataque, tío. Estoy atacando, pero a lo mejor me quiero deslizar, ¿sabes? Lo ves, por ejemplo, ahora. Quería deslizarme, pero bueno. Te voy a curar. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es que de verdad, tío. Es que de verdad, tío. ¿Qué es esto, loco? ¿Qué es esta puta mierda? Creía que estaba más curado. Súper incómodo, tío. Porque es que además los saltos están las plataformas como... Ah, tío. Está todo muy incómodo, tío. Todo muy incómodo. Todo súper incómodo. Pero bueno, no pasa nada, va. Me lo voy a cargar ahora. O sea, ya te digo. Me voy a curar y punto. ¿Ves? En vez de poder saltar. Ah, ha salido algo, ¿no? No lo he visto. Joder, parece. Ya de nuevo. Vale, menos mal. Esquivar un joder que tiene otro. Bien agachado. Vale. Le he dado. Es que, ¿lo ves? Es el tema de subir para arriba. Joder, le he dado a saltar. Pero es que como no te corta ningún ataque. Es horrible. Joder, pero me puede dejar. Es que voy a morir. Es que, tío. Si es que no puedo saltar a la plataforma encima. Ni nada. Joder, ¿qué hago aquí? Y luego me voy a dar puta pared. Pero como hace su puta explosión. Pues me cae un muero instantáneo. Tío, ¿qué puta mierda? De verdad. El boss está guapo. Está todo guapo. Lo que pasa es que para saltar arriba de una puta plataforma. Pues como no tienes el doble salto. Esto es que sería con doble salto. Pero ¿a dónde coño está el puto doble salto de mierda, tío? Haz una alternativa para el que no tenga doble salto. No sé. Ponme la plataforma de la derecha un poquito más baja. Que pueda yo llegar aquí de uno. De un puto salto. Cosa que no puedo llegar. Y claro, no. Se verá, tío. Por ahí, ¿ok? Venga, vamos a ver si me la puja. Tío, le he dado para abajo. Joder. Tío, le estoy dando el ataque hacia abajo. Y no me lo puto hace. Tarda la misma vida en hacérmelo. Joder, gracias por pillármelo. ¿Qué ha hecho? Vale, ¿y ahora qué hago? Voy a esperar. Ah, bueno. Muy bien. Vale, de milagro. Agárrate. Vale, estoy jodida. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí, loco? ¿Qué hago? Tío, de verdad. Qué asco de juego. Qué mal hecho, tío. Esto. Esta parte me parece horriblemente mal hecha, tronco. Me parece putamente mal hecha, tío. ¿Qué quieres que te diga? Si es que es todo parado, súper lento, súper puta mierda. A lo mejor te lo pasas a la primera y no descubres lo mierda que es. Aquí los beta testers, ¿qué pasa? No son capaces de decir, coño, el juego es súper lento, el juego es súper injusto en estas ocasiones, en esto, tal, tal, tal. Te caes porque estás pegada a la puta pared de mierda. Eh, pero te da cualquier cosa. Y, tío, qué puta mierda. Es loco, de verdad, eh. De verdad. Y además hay muchas veces que no me quiero acoplar a la puta pared. O sea, al suelo este los cojones. Hay veces que no quiero. La verdad, las cosas como son. Tío, te puedes agarrar ya de una puta, ¿ves? Y me mata. Hija puta, ayúdame. No se supone que tú estás ayudándome, coño. No me estaba ni fijando en la vida. Estaba pensando en que la magia que tengo es una mierda. Y que no sirve realmente porque no hace absolutamente nada. Y que la que tengo que pillar es esta, tío. Esto es lo de la magia, ¿no? Sí. Porque contra el boss este tocho o grande. Pues me va a servir. Pero, tío, es que puta basura. De verdad, me parece esto una puta basura. Entonces, ya oscura, el personaje está guapo, sí. Pero, tío, es que a la hora de saltar para los sitios, para tal. Es una mierda, tío. Y además, por menos colores un poquito diferente. Porque es que lo confundo. Es que lo confundo. Y se me hace muy complicado esquivar. De hecho, ya me han reventado. Y aquí no llego. Que entiendo que no llegue, pero... Y es muy aleatorio el... La rueda también, tío. Y nos sube. Vale, menos mal. Aquí va todo, bien. Hay que irse más arriba. Tumba. Vale, vamos por aquí. Cuidado. Vamos a pillar a altura. Y aquí, ¿qué hago? A ver. No, y espérate que me caigo. Bueno. Bueno. Estupendo. Voy a curar yo. No lo he visto Vale, cuidado, seguimos subiendo Mira tu puta casa Borracha Madre mía, por lo fácil que es Que fijaos la vida que me han quitado Solamente dos pociones de mierda Pero, yo que sé, tío Entre injusticias y demás ¿Qué ha pasado, tío, ahora? La culpa ha sido expiada, vale En la derecha y esta loca Me siento dichosa al compartir Esta victoria Madre mía, rapero, ¿qué? Quiero que os acompañen Estas palabras Para que recordéis Nuestro pacto Vale Has obtenido Sarabanda Del refugio seguro Ten en el silencio Continuad ahora Con vuestro viaje Vale No me tosan encima, ¿no? Pero se me mueren los pies Me cago en todo, qué asco Aparta, aparta Todo desagradecido Vale Cantar de beneficencia De los muros De los muros De lugares sagrados Convoca Un escudo Un corpóreo Que daña a los enemigos Y destruye algunos proyectiles Me gusta Tenía sentido De todas formas Que me dirá algo Como de Defensivo Vale Pues vámonos Con la calavera Y este es el tercero Y así ya podemos ir Hacia el puente Así que venga En nombre del suplicio mayor Y de los hijos del milagro Dime más Que el oro de mi rostro Derrita y borre La contrición De vuestra alma Corazón de la culpa Regresad ahora Del sueño Ok Santa llega De la contricción Estupendo Vale Asciende el quejido Turum Ojo Ya tenemos Disponible La entrada Esto está muy bien De hecho La puerta Se abre Ya directamente Estoy Estoy pillando Un montón Tío A ver Que se cuenta Se os ha permitido Conocer La faz Penitente En el silencio Tras haberos Humillado Ante los santos Rostros Custodiantes La puerta Al final Del puente Del calvario Se ha abierto Cruzad Ahora Su umbral Bajo La férrea Mirada De su santidad Los penitentes Cargamos Con una culpa Tal Que quizás La aflicción Nos da Un segundo Aliento Pero no os Confiéis Puede Que entre Plegarias Nos llegue Reptando Sigilosamente Algún día Ok Pues venga Pesaroso Corazón Sea Penitente Pesaroso Vale Y aquí nos va A bajar ¿No? Un ascensor De esos Entiendo Eso parece Vale La pregunta es ¿Quién cojones Es este? Este que me daba Recuerda Que me daba El desgraciado Este No lo sé Pero Vamos a pillarlo Tomad el siguiente De mis dolores Profundos Salud máxima Es verdad Era eso Pero es curioso Porque creo que Debería tener Más salud máxima Todavía ¿No? O sea Me he cargado A esto Esto es salto doble Bla 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 Vale El tema es Que yo aquí Tuve un boss ¿No? O sea Tuve arriba El todo Aquí Ah vale Y lo que me mejoró Fue la espada Vale 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 Entonces está hecho Digo A lo mejor me lo he perdido Eh Podemos ir ahora A otros sitios Vamos a verlo En principio No En principio Esto está todo visto De aquí Creo que también Vale Aquí podríamos ir Eso es verdad Y aquí por aquí también Ahora ya sí Porque tenemos Tal Eh No tenemos ningún teleport Aquí Lo cual Es un poco Fastidio Deberíamos Tener uno Pero bueno Iríamos aquí Vale Cuando encuentre Otro teleport Iré para allá Que de hecho Yo donde cojones estoy Ahora mismo Me he perdido Estoy aquí abajo Vale Y aquí había que hacer Lo de sangre Eh Vale Vamos al ascensor Y a ver a donde nos lleva Mira Ahí hay otra cosa Pero claro No puedo Llegar hasta ahí Tío O sea Tendría que dejarme Como caer O algo Pero dejarme caer Es muy loco ¿No? Bueno Muy loco Pero me puedo dejar Caer por ahí Las cosas Como son Y escalerita Y aquí Llego de milagro Nueve de tal Estaría bien saber Para que te sirven eso Que no solo sea Para un logro Y tal Estaría bien Ahora estoy en la parte Esta de arriba Y tenemos Todas estas zonas Y aquí también Pues me voy a ir Por abajo Aunque dure esto Un poquito más Voy a aprovechar Y voy a irme Hacia abajo De hecho Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós